Nos encontramos hoy reunidos en el Parque Forestal La Marquesa en Guaynabo y queremos celebrar el Día de Premios y Reconocimientos de nuestra Ruta 4H para una Vida Saludable. Soy la profesora Ana Negrón del municipio de Comerío, soy la economista del hogar. Tengo cuatro jóvenes 4H participando en este proyecto. Es la tercera vez que participo en el proyecto. Ha sido verdaderamente una experiencia extraordinaria, no solo para mí, sino para esos cuatro jóvenes que me han acompañado durante los pasados días. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Es verdad que esto se paró? Sí. ¿Luego lo hago? ¿Para qué? 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 ¡Gracias! Buenos días, hoy estamos en la Marquesa en Guaynabo y estamos hoy en la mañana para celebrar la Noche del Logro de la Ruta Corahache por una vida saludable. Mi experiencia en Guaynabo ha sido muy interesante ya que he trabajado dos años este proyecto y me gusta mucho porque le podemos enseñar a niños y a jóvenes a cómo desarrollar su nutrición y que coman productos saludables para su vida. Gracias por ver el video. Buenos días, mi nombre es Taisha Cuevas Collazo, soy 4H de Junco y con la extensionista Isla WIS 4H les voy a contar sobre mi experiencia 4H. Ha sido una experiencia gratificante donde he desarrollado mi liderato y me he desarrollado como persona, he desarrollado destrezas tales como el trabajo en equipo, la comunicación, lo cual me ha ayudado a tener mejor relación social y mejor relación con mis familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.